...y ha vuelto a meter el gol en su propia portería. Lo que quiero decir es que los perdedores somos nosotros, todos los españoles. España mismo es el que ha perdido. Ha perdido un partido sólido, un partido de oposición, lo que tenía que hacer una buena oposición para quitar Sánchez del poder. Lo que hay que hablar de la subida de la gasolina, de la subida de la luz, de los impuestos de los autónomos, de todo eso, hay que solucionar eso. O sea, no es el momento ahora de hacer un enfrentamiento dentro de la oposición. Y también los dos han perdido, tanto Casado, apoyado por Igea, y Ayuso, con la maniobra de Miguel Ángel de atrás de ella, Miguel Ángel Rodríguez, que está atrás de ella. Los dos han perdido. El Partido Popular ha perdido. La patria ha perdido. Y los únicos ganadores, yo creo que no es Sánchez, yo creo que es Vox. Y Vox va a conseguir su objetivo, acabar con el PP. Y eso es lo que quería Vox desde el principio, desde el comienzo de Vox, su objetivo es acabar con el PP. Y yo creo que está consiguiendo su objetivo. La única solución para este barrullo es convocar una asamblea general, quitar todos estos, estos niñatos, lo que dijo Esteban Zaguerre, estos niñatos todos hay que quitarlos, y traer otra cúpula más madura y que puede llevar el PP a buen puerto. Fernando. Bueno.